Los hechos de robo o delitos contra la propiedad se han incrementado notablemente. Se canalizan principalmente por sede policial, pero también hemos tenido hechos de estafa, estafas denunciadas por contratación de vivienda y en ese sentido se ha denunciado a una empresa de capital, de La Rioja, donde existieron ya dos detenidos. Dos detenidos de esta empresa que han sido indagados por el juzgado de instrucción y la investigación continúa, lo mismo que la investigación de fraude en contra de la administración pública por las denuncias o el procedimiento de gendarmería de incautación de carnets en una calle de la ciudad de la 25 de mayo, donde se habrían realizado carnets de conducir en esa época y no habrían ingresado los importes en las arcas municipales. Continúa esa investigación en el sentido que se remitió el expediente a la Policía Técnica Judicial para el peritaje de las computadoras secuestradas y también ya se devolvió al juzgado para continuar con las rondas de testimonio. También hemos tenido hechos en Flarencia por robo, por daño y por hurto en la zona de una finca de Malligasta, habiendo quedado detenido el señor Agüero y también el señor Paez Kevin. El procedimiento sigue en la instancia del sumario de investigación previsto por la ley de Flarencia y tenemos demás casos que se van denunciando acá en Fiscalía, también en la Policía y en el juego de instrucción y que siguen el proceso penal en las instancias de apelaciones y demás incidencias planteadas por los abogados censores. ¿Hubo incremento en las denuncias por violencia de género? Sí, se continúan incrementando. Hemos tenido, justamente en estos días estoy a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género por el viaje de la Fiscal de Cámara a la provincia de Mendoza por una capacitación y hemos tenido un caso de grooming. El día de ayer hemos girado el expediente promoviendo la acción penal por grooming y se ha pedido la detención de este sujeto que estaría contactando a una mujer menor de edad por vías de internet, de Facebook y con actividades tendientes al contacto sexual. Por lo tanto, se ha promovido la acción y esperamos que la magistrada de intervinientes, que es la doctora Illanes, al titular del juego número 2, proceda a la detención en lo inmediato de esta persona. Gracias. Gracias.